La Fiscalía General de la NACIO, pero en realidad nadie no puede espiar, porque interceptar es igual que espiar. No, señores, no es lo mismo. Yo pude haber sido interceptada por la misma fiscalía porque yo era blanco de Marta Macera y Francisco Barbosa. Fiscal, empecemos con esta última, el tema de la interceptación versus el software que chusa y que hace una cosa distinta, que es el espionaje. ¿Son dos delitos distintos, fiscal? Mira, no es lo que… A ver, yo quisiera hablar de este caso solo someramente porque no quiero intrometerme mucho en ello. Solamente voy a dar la claridad de que efectivamente un software que utiliza la Fiscalía para interceptar comunicaciones en función de su investigación en la misión constitucional que le confiere valga la redundancia en la misma constitución para investigar los casos que revistan las características de un delito. Ese software solamente puede ser adquirido para interceptar, pero hay que diferenciar que interceptar es diferente a espiar. El espionaje es diferente a… La Fiscalía General de la NACIO, pero en realidad nadie no puede espiar. O sea, puede interceptar previo a orden de un juez. ¿De un juez? ¿Cuál juez? De control de garantías. Y el software solamente es para interceptar comunicaciones, porque es que la diferencia es que interceptar una comunicación, la parte técnica es totalmente diferente a espiar, porque un software para espiar puede impedir incluso tu privacidad, puede impedir a través de tu celular, te puede meter un gusano, un virus para acceder a tus fotos, y el espionaje no está avalado, no es la misión institucional de la Fiscalía y no está avalado aquí en Colombia. La Fiscalía no está avalada para espiar, solamente para interceptar, es lo que quiero decir. Y es diferente que veo que todos los youtubers se están pegando de que interceptar es igual que espiar. No, señores, no es lo mismo. La Fiscalía no puede espiar a nadie. El Estado no puede espiar a los colombianos, porque tenemos derechos y garantías constitucionales. Es decir, por orden de un fiscal se puede interceptar un teléfono, una tablet, lo que sea, por X o Y delito, etc. Y cuál es la delgada línea entre eso y espiar. ¿Por qué pasa? Sí, porque si yo, por ejemplo, veo que Angélica Monsalve puede estar cometiendo un delito, entonces le digo a un fiscal, interceptemos esto, le pido el permiso, el permiso lo otorga el fiscal, y el fiscal me dice, listo, vamos a interceptar a la señora Angélica Monsalve. ¿Cuál es la delgada línea entre interceptar y espiar? Porque yo puedo estarle espiando a ver qué más hace, cuáles son sus próximos movimientos y demás. Que el espionaje es ilegal. Perdón, que el espionaje es ilegal. Hay varias diferencias. Y que las interceptaciones son de comunicaciones, de comunicaciones. El espionaje es una clara invasión a tu intimidad, a tu privacidad. Es un software que prácticamente te invade hasta tu casa. Las cosas más íntimas de tu vida te las invaden. En cambio, una interceptación es de comunicaciones. ¿Cuáles comunicaciones? Telefónicas. El software solamente avalado por la fiscalía intercepta comunicaciones telefónicas. Nada más. No se puede interceptar de otra manera. Porque también puedes interceptar la correspondencia. La correspondencia la puedes interceptar. Pero como estamos hablando de un software telemático, se interceptan son comunicaciones. En cambio, el espionaje no intercepta nada. Sencillamente invade tu privacidad. Y es ilegal. O sea, ningún juez de la República, en función de control de garantías, puede avalar el espionaje. ¿Por qué? Porque no está previsto el espionaje ni en la Constitución ni en las leyes. Entonces, ¿la fiscalía del señor Barbosa espió? No sé si espió. Yo quiero manifestar claramente lo que yo dije en el tuit. Eso es. No voy a decir ni palabras más ni palabras menos. Eso lo tiene que responder él a las autoridades cuando investiguen. Tiene que darle una respuesta clara a los colombianos. Que estamos todos, yo por lo menos me siento asustada porque yo creo que si esa información se corrobora y de llegar a un resultado positivo que efectivamente así fue, yo pude haber sido interceptada. Yo pude haber sido interceptada por la misma fiscalía porque yo era blanco de Marta Mancera y Francisco Barbosa. Yo era el blanco de ellos que hicieron todas las marramucias habidas y por haber, para ver cómo pedían la cabeza de la fiscal, abusando de un aparataje judicial. ¿Y por qué voy a dudar que ellos no iban a abusar también de espiarme a mí con pegazos? Si la información que se me allegó tiene que ser corroborada. Porque esa información, eso que yo puse ahí, eso ocurrió. Pero yo quiero que lo corrobore la autoridad competente. Ok, claro. Y por eso también además pidió un derecho de petición, ¿verdad? Hizo un derecho de petición a la fiscalía para que le entregue la información. ¿Qué le hace saber o qué le hace pensar o cuáles son, qué es lo que, por qué nos dice que aún sigue activo Pegasus en la fiscalía? ¡Buenas! Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Click, suscríbanse. Bye. Por una información que se me allegó y no la voy a aclarar aquí, Camila. Recuérdese que el gobierno de Israel no negó el pago de ese software. No lo negó y no negó efectivamente que se vendió a Colombia. No, claro, no. No solo no lo negó, sino que, pues, hay información de que sí hubo esa compra. Claro, hay tanta evidencia que tiene que ser investigada porque los colombianos estamos cansados de que todo se quede en los medios de comunicación y nada pase. Y el apartaje judicial no funcione. Porque es que vemos a estos altos funcionarios que salen de sus cargos y hacen lo que les da la gana con las instituciones y no vemos que respondan, que respondan. El apartaje judicial no se mueve en contra de ellos para investigarlos. Se mueve en contra del ciudadano que está ahí, el humilde ciudadano. Claro, claro, además, sabe que tenemos derecho como colombianos a saber de dónde se adquirió esa plata, ese dinero, de dónde se sacó. Porque si es un lavado de activos, esto es clave que lo sepamos los ciudadanos. ¿Tal vez tiene alguna información de eso que nos pueda dar? No, no quiero decir declaraciones irresponsables. Lo que sí quiero decir es que queremos saber si efectivamente el software de la fiscalía se actualizó. Y si esa actualización se hizo también, además, para interceptar, también para espiar. Y queremos saber si hay una empresa frente al, en el Hotel Trip, que queda el edificio que está al frente de la Fiscalía General de la Nación, el búnker de la Fiscalía de Bogotá, si ahí opera una empresa que maneja ese software y que si ese software se llama Pegasus, esas interrogantes queremos y tenemos derecho, yo creo que tenemos derecho que los ciudadanos a que el exfiscal Francisco Barbosa y la fiscal general de la Nación actual nos responda a esas interrogantes. Yo creo que los ciudadanos, como somos controladores de la actividad administrativa del Estado, tenemos derechos constitucionales a hacer ese control constitucional y yo creo que merecemos una respuesta por parte de las entidades a todas esas interrogantes. Eso no puede quedar en secreto porque si bien es cierto la fiscalía puede comprar un software con partidas secretas, sí, con gastos secretos de la fiscalía, pero no puede estar comprando un software para espiar a los colombianos. Tenemos derecho a saber. Total, fiscal, fíjese que del gobierno pasado ha hablado a través de un trino el expresidente Duque, se ha pronunciado el exdirector tal vez de comunicaciones, bueno, varias personas de ese gobierno, incluso el general Vargas, varias personas de la cúpula militar de su momento asegurando que no existió, que eso no tienen ni idea de qué se trata. ¿Qué decirles ante estas declaraciones que son tan distintas a lo que ha dicho el gobierno de Israel? Es que, a ver, las instituciones públicas en materia de justicia están tan desprestigiadas y me incluyo como ciudadana de que yo misma trabajo para la justicia y no creo en la justicia. Aquí no hay transparencia, no hay veracidad, a los colombianos nos engañan con la verdad, con la tal famosa verdad, justicia y reparación, eso es una palabra, eso es simplemente un verbo, sí, que se pregona políticamente, pero no, no, eso es mentira, una falacia, aquí no hay verdad, aquí no hay justicia, aquí no hay reparación, sí, las instituciones no están instituidas, valga la redundancia, para amparar a los ciudadanos, están instituidas para amparar a los politiqueros. La configuración jurídica del Estado está hecha para que no haya justicia y por eso es que queremos un cambio, un cambio en la justicia, tiene que haberla, los colombianos la exigimos y yo creo que yo me voy a convertir en un referente en esa lucha, yo quiero luchar por la justicia de este país, la justicia, no va a haber justicia en ningún aspecto, ni social, ni de infraestructura, ni de salud, ni de economía, ni de nada, mientras que no cambiemos la estructura jurídica o el diseño jurídico constitucional que hay ahí, ¿sí? Mientras no eliminemos ese fuero, ese fuero es aberrante, ese fuero es una burla de los colombianos, o sea, ¿por qué tienen que tener fuero los funcionarios que están llamados a portarse mejor que cualquier otro ciudadano? Están llamados a portarse mejor que el raterito de la calle, ¿y por qué los tenemos ahí con fuero? Eso se tiene que acabar, eso es una vagabundería, eso es una sinvergüencería, el fuero lo hicieron para ellos y por eso es que nunca vamos a ver justicia y esa es la verdad. Gracias por esta conversación, por esta entrevista, señora fiscal Angélica Monsalve, gracias por estos minutos y a toda la gente que por favor se suscriba a este canal y que también vaya a las redes de la fiscal, porque la fiscal está subiendo permanente información de sus procesos y de todo lo que está pasando en el país. Gracias por estar acá. Gracias Camila, bueno, gracias a todos por la audiencia, hasta luego. Gracias a toda la gente, nos vemos más adelante, no se les olvide suscribirse, chau, chau.